Me puedo desear En mis pupilas no se pueden esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fue una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Me han citado en el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Puerta de estrella Una decepción No había nada Antes de ti Mi amor Me puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo, todo el conocerte A olvidar Contigo lo aprendí Y fui dejando Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Estaba sola y triste como esta canción Estaba sola y triste como esta canción Que ha citado en el lado oscuro de la luna Antes de ti yo no conocía el amor Por cada estrella una excepción no había nada Antes de ti, mi amor Antes de ti, mi amor